Ojitos negros encantadores Que los tuviera al lado de mi Que fue de mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro solo vivo Pensando será la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que vas a hacer Que no te culpen Que no te digan Que tú me quieres Que vas a hacer Música Aquí te dejo Estos tres pañuelos Pa' que los guardes Yo ya me voy Música Ven a mis brazos Bien de mi vida Ven a mis brazos Bien de mi amor Música 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 Música